...presente en esta tarde Y vamos con vosos Arriba, arriba con las palmas, arriba Arriba con las palmas, arriba Eso es Y vamos con las palmas, arriba Las palmas, arriba, las palmas, arriba Las palmas, arriba De aquí para allá, de aquí para allá De aquí para allá, de aquí para allá De aquí para allá Eso Y toda la gloria, toda la honra, Cristo me hizo invencible Cristo me hizo invencible, Cristo me hizo invencible Eso sí Un, dos, tres Gracias Padre Mío por la vida Gracias Padre Mío por la vida Gracias Padre Amado por sanar de la muerte Padre Amado por sanar de la muerte Gracias Padre Amado por sanar de la muerte Y todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Y todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Y todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Eso si Estoy danzando ¿Cuando está el peligro? ¿Cuando está el peligro? ¿Cuando está el peligro? ¡Suscríbete al canal! Por eso me deja pañucito que yo voy a decir ¡Aleluya! Y vamos con las palmas para arriba Que suenen las palmas, que suenen las palmas, que suenen las palmas, que suenen las palmas De aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá ¡Eso! ¡Un patín! ¡Vengan a ver! ¡Vengan a ver! ¡Vengan a ver! ¡Vengan a ver! Y a su nombre Y a su nombre Y cuando se goza Y está tarde Eso es gózate mi hermano Regocíjate en la presencia De nuestro Dios Todopoderoso